Manual de las mujeres fuertes para alcanzar el éxito, foto, unsplas. Las mujeres fuertes y seguras de sí mismas saben enfrentar cualquier adversidad que la vida les presenta, sobre todo las relacionadas con decepciones amorosas. No importa si derraman lágrimas, las mujeres fuertes saben que cualquier cambio será bueno para ellas y por eso prefieren decir adiós a permanecer en una relación que no les aporta nada a su vida. Una mujer fuerte se ama a sí misma y siempre hace estas diez cosas todos los días. 1. Son irresistibles Una mujer fuerte sabe que tiene todo el equipo necesario para conquistar al hombre que quieran, y además saben cómo usarlo. Ellas se sienten sexys del cerebro a los pies, además son independientes y seguras de sí mismas. 2. Nunca se menosprecian frase como Estoy gorda, me veo horrible, soy un desastre, no sirvo para nada, o Mi amiga es más bonita que yo Nunca están en el vocabulario de una mujer fuerte. 3. Nunca se comparan el hecho de compararse con otras mujeres no trae nada bueno a tu vida pues lo único que te genera es frustración por el deseo de querer alcanzar el éxito. Por eso, una mujer fuerte prende a vivir su vida y agradece por esos buenos momentos y los que no han sido tan favorables. 4. Foto, unsplash 4 Piensan en sí mismas es válido que de pronto te des ciertos lujos pues nunca te debes quedar con las ganas de nada. 5. 5. Son solidarías una mujer fuerte ayuda en la medida de sus posibilidades a quien pueda, sus acciones le proporcionan bienestar a su alma. 6. Disfrutan de su soledad el hecho de pasar tiempo sin pareja no debe convertirse en una tortura, pues todas las personas necesitan de esos momentos libres para recargar pila, y una mujer fuerte lo sabe. 7. Ellas disfrutan y aman su soltería. Foto, unsplash 7, toman la iniciativa una mujer fuerte no espera a que le llegue la inspiración para decidirse a hacer algo. Si quieren algo ellas dan el primer paso, y siempre viven en el presente porque saben que de esto depende su futuro. 8. Aceptan sus errores esto es muy saludable y una mujer fuerte no tiene problemas en admitir que se equivocó y en corregir sus fallas. 9. Disfrutan de su sexualidad una mujer fuerte sabe que es responsable de su placer y satisfacción plena cuando está bajo las sábanas. 10. Ellas aman su cuerpo, se cuidan y saben que nadie tiene derecho de tocarlas y ellas no lo aprueban. 10. No buscan la aprobación de los demás ellas no cambian su esencia solo para agradar a otros. 11. No se traicionan a sí mismas siendo lo que los demás esperan que sean. 11.